de Santa Lucía, que no despega hoy el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, deberá de decidir si es procedente o no la petición de la Sedena de revocar la suspensión definitiva de las obras otorgada al colectivo No Más de Roches. El director jurídico de Mexicanos en Contra de la Corrupción, Gerardo Carrasco, pidió al juez no tomar su decisión en base de presiones del gobierno federal. Lo que venimos también a exigirle a don Juan Carlos Guzmán Rosas, el juez Quinto Distrito, es que no permita que el gobierno federal construya un aeropuerto que no tiene los permisos, ni las autorizaciones, ni los dictámenes mínimos que establecen las leyes para construir un aeropuerto. Estamos pidiéndole que ponga por encima, no el supuesto interés nacional del que se habla, sino realmente los derechos humanos de todos los mexicanos. 50M. Participa en Imagen Televisión.